qué cara ganas mayeli si vieras no te has peinado para más esta vieja pero no está húmedo te vamos a conseguir un novio de estos este normal no vio el bicho que estaba tocando las congas sabe quién es no sabe quién es ello ha venido que el canal antes 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 no 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 en el infierno de la cuca así era la tía que le cantó mirar la cuja se quita la cuja ya había conocido también el chito el amor es más pequeño es que la verdad qué pasó me estaba diciendo Porque me dijo, este ha venido por la cuca, por la cuquita me dijo, no me dijo, pero ya cucona dijo, no, no ha crecido mucho la cuca, no, no dijo, no, si me dijo de verdad, y más que, me está hablando con ella y por usted esta verba, y se lo puso, son rujos, son rujos, son rujos, a la prima todavía le gusta, y crees que te sonríe todavía, pero creo que ella tiene novia, no importa, Pues lo que le haces de la novia No, no, no Mira, mira, pero igual no la quiere, está la Angie también Ya tiene novio Ya tiene novio Pues si, va a creer que iba detrás de nosotros, supuestamente, y en la cancha, y quedó, y porque Estaba jugando, el hongo Y vendía con una cara, mi tío, mira como me hizo, me venía brava diciendo, me enxuciaron todo y me dejaron tía No, yo vendía, no, yo me voy a buscarlo y yo para el lado, donde la llena de la raya y no lo que estoy diciendo yo porque distraída y lo retrocediendo y se le pone atrás en el carro y se va y se queda detrás y le comienzo a gritar ay niña por eso es que tu papá tuvo razón y dijo no a esta bicha no le doy una moto yo dijo el papá ella le estaba pidiendo una cuadrilla moto si papi de cumpleaños de una cuadrilla moto para que puro planta entonces voy a poner la estrellita este no ha cambiado la silla a que vino por favor lo que le iba a decir de que este tenemos por ahí algo que vamos a hacer va entonces hacemos eso esperamos nomás que el grupo ya están listos si no va a ser muy noche mi mamá está enamorada del hombre de gris el que estaba cantando pues si habla con él yo me voy a hacer que me consigan es el número de ese guapo ahora va a estar la misión de conseguirlo pero si fuera tu tata va y si le hacen los paros va si fuera tu papá le hacen los paros a mi mano a mi mamá y a tu mamá porque no ayuda pues ya que tu papá porque no ayuda a tu mamá estaremos tantos guapos aquí ecuatorianos es que mi papi no solo si tiene novias así va a ver cambia de puerto a veces tiene una puertorriqueña a veces tiene una silla es que mira a ver si vas a hablar pónganse enfrente que bien feo que allá detrás de aquellas después de julia jato a llave como que no te puedes meter ahí pero es feo que estén hablando aquí atrás estaba todo tristos y de repente vio si va ella se van dijo que le digo yo va no le digo que hola instalar eso vamos porque nosotros vamos a tocar y vamos a cantar y que bajar a post y vos que puedes ver que puede ser yo pero sería pero no se me estoy entre la batería delirando estaba aquí puede tocar un instrumento creo yo la alejandra que en medio al menos que le agarra ritmo pues pero él no está aquí y no estoy diciendo que él sí y al ser el acordeón bien que la estaba escuchando y si tocan bonitos y ahora no va a llorar ella fue cantado y el video que se dieron un regalo como el músico que le canta no cuquita pero con doble caja cuquita para una celebración estaba chiquito o ya creció ya que era moreno y ahora chelito dale 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 unos tres años cuatro años más unos cinco años y no perdonaron yo y la jéssica siempre amó con la jéssica no vio por atrás se va bien abrazada con la jéssica si nos llevamos bien con la jéssica bien guaruta la cúpula asustada mira bien 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 trescientos mil estábamos celebrando o sea que eso fue hace seis años más o menos no hombre trescientos mil estábamos celebrando ahí está ahí cuando la grama grama ahí no era artificial sino que era natural todavía la natural era un lado qué lindo qué lindo vamos a ver